No sé lo que crees y si te dejas llevar No me hago responsable, si tu corazón no puede recuperar Bueno, vamos a recorrerlo El aura Vamos a pasar por un puente No me llamo Nata, soy su prima ya Hola, soy su hermano Diego, seguro que ya me conocí Diego Boon se llama en internet, sígalo Y hasta niña, sígalo en Instagram John bajo punto Nata John bajo punto ¿Me deseamos pasar un puente? ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Un nuevo! Me pegué en la cabeza Vale, vamos a trabajar con el solín ¡Aleluya! ¡No te tires! ¡Ay! El tampocito No, no es el tampocito serpensito Dani, agárrate Agárrate Ponte Mi tomate no pasa Está muy gigante ¡Sí, sí, sí! ¡Hagamos el tampocito! ¡Ay, no ves! ¡Aleluya! ¡Brila! Pero este es el juego entero ¿Hay unos columpios para allá? ¡Ah, gracias! ¡Ah, gracias! ¡Ah! ¡Hagamos el amor! ¡Suscríbete! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡No me vengas! ¡No me vengas! ¡Cuidado! ¡Ay Diego! ¡Sacúdete! Tírate, dale ¡Cómetelos, cómetelos! ¡Se están comiendo, Dani, a ver! Una patadita, una patadita falsa ¡Upero falsa! ¡Miren mi celular! ¡Aleluya! 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 ¡Lecasón! ¡Mira! ¡Pero mira, si no te voy a pegar! ¡Ya cuidado! ¡Recién te pegaste! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Va corriendo! ¡Ayuda! ¡Va corriendo! ¡El Auro! ¿A quién se lo prendió? Un tomate bonito, ¿eh? Un tomate de bonita, ¿eh? Un tomate de tubito, ¿eh? Un tomate de tubito. ¿Los retubes tienen dos antenas o una? Dos. ¡Dos! Con eso ahí, está de tubito y una. ¡Los es Lendytuber! ¡Ay! Siga hablando. ¡Eso es una cámara! ¡Eso es una cámara! ¡Eso es una cámara! ¡Eso es el goleí! ¡Ya está de foco! Y yo en la muridita no te he sentido. ¡Ya vamos ahora a la piscina! ¡La piscina! ¡La piscina! ¡Vamos a ir a la piscina! ¡A la piscina! ¡A la piscina! Que hoy día no nos podemos meter porque las dos estamos repiando. Yo estoy repiando. Me duele la cabeza. Y está muy helada. ¿Está bien? No. ¿Va a llegar agua? Yo me enfermé en las patas bonitas. ¡Qué hermoso! ¿Esa es la de grandes? ¡Ay! ¡Una abeja! ¿Una abeja o una abeja? ¡Una abeja, chicos! ¿Y la de allá que se ve allá? No, es una... es una abeja. La de la puta para allá. ¡Una abeja! ¡Una abeja! ¿Y la que se ve allá? ¡No! 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 ¡Una mosca! ¡Qué linda! ¡No! ¡No! ¿La están arreglando? Está limpiando pero ya el fondito se ve. No sé si la estoy enfocando pero... No sé si la estoy enfocando pero... No sé. ¿A qué paro que no subí el video? No sé. No sé. No voy a ir a la vista. El último video que subí fue estar en la caja. Sí, pero fue hace tres meses. ¿Hace tres meses fue ese video? Sí, me acuerdo. Está igual no pusimos cosas extremas porque además teníamos una gaja de zapatos mamá. Ahí tenemos una pelota, ahí tenemos una pelota. Ahí tenemos una pelota. Nos vemos la pura sombra. Súper trenza. Me ensucié o no me ensucié. La espalda, la espalda. No, no, no. 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 Ya salió, ahora vamos. No, no, no. No, no, no. No. ¿Qué les pasó? Venga, Diego, que me pegó con una pelota. ¡Dení, no va a ser al carajo! Ni siquiera le pego. ¡Déjame un no al carajo! ¡No! La supercámara, tía. ¡Pero no me lo engano! ¡Pero no me lo engano! ¿Si me pegáis? ¡No me lo engano! Sí, sí, le pedimos 500 pesos a alguien. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para que lo asumbre a la cámara chica? Me va a dar reno, me va a hacer lo que ya me duele la cabeza. Y ahí para calentar agua. ¡Caca, vaca! Pero no está la muerte de ella. No sé a dónde más podemos ir. Yo tampoco. Bueno... Ese, pues... Oye, esto hace pan también, ¿eh? No sé. Está la flota ahí, no. No se paga ahí. ¿Para? ¿Para? Yo creo. ¿Por qué no están? Y ahí están todas, mira. ¿Para? No se paga acá porque están protegidas por un baby. ¡Ah! ¿Puedes jugar? ¿Puedes jugar? Sí. Ya. ¿Puedes jugar? ¿Dónde lo dejo ahí? Apuesten en los comentarios quién creen que va a ganar. Yo. Apuesten. Yo creo. O sea, yo odio. Vamos a jugar las dos juntas. Contra. Yo voy a ganar, en serio. ¿Eh? Bien. Estoy mejor que todas las dos juntas. A mí nadie. Ni un... Párale, párale. Párale, párale. La profesional no gana. Oye, la estoy rompiendo. No se rompió. Si es que la pases aquí. ¡No! ¡No toqué las manos! ¡Ay! ¿Ese fue eso? A la vez. ¿Qué fue eso, chicos? ¡Uh! ¡Oh! ¿Qué fue eso? ¡Ay! ¿Qué fue eso? ¡Ay! ¿Qué fue eso? A la vez. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cuánto fue? ¡Estamos perdiendo! No. Yo estoy ganando. ¡Nooo! ¡Nooo! ¡Ya! ¿La pelota? Yo pensé que se apagaba. ¿No? ¿La pelota dónde está? ¿Aquí? ¡La pelota! ¡La pelota! ¡Rápido! ¿La pelota? ¿La pelota? ¿La pelota? ¿Una solo la pelota? ¿La pelota? ¡No! Hay que jugar sin hacer gol. ¡Entonces ganamos nosotras! ¡Bum! Nacho, mira todos los tirados que se ven. ¡No, chicos! ¡La pelota! ¡La pelota! ¡La pelota! ¡La pelota! ¡La pelota! ¡No puede ser! ¡Pero yo en mi canal, no tuyo! ¡Ay! ¡Cayó recién! Diego, ¿qué hiciste para comenzar a hacerlo? ¡Ay! ¡Inteligencia! ¡Ahí está! ¡Inteligencia! ¡Bueno! ¡Hasta los 10! ¡Vamos! ¡12 en serio! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No, chicos! ¡No! ¡Mierda! ¡Vamos! 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 Llego. Para. Por ahí, adelante. Más chicos, Literally. No, 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 no. No como, como platito. No, 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 no. No, no. ¡Boazo, chicos! ¿Dónde? Mira ese abrazo. Ya está llorando. A ver, mira. Deja así. A ver. Digo, abróchate las zapatillas. Voy a sacarle bien, ¿vale? Digo, abróchale las zapatillas. No. ¿Ven, pues? No sé, ¿qué le pasó a la luna? Digo, yo creo que tengo que sacar así. ¿Qué le pasa a la luna? Digo, abróchate las zapatillas porque no sabe. Ay, ahí cayó. Ahí está, chicos. Ah, muy bien. Y es mi canal, no tuyo. Para. Para. Te dije que para. Para. No, no, no. Vamos, papá. Vamos. No, pero... No, pero... No, no, no. Es uno. Estaba de tu bico, me super tomate. ¡Brasa! ¡Brasa! ¡Ah! Cuidado con la cara. No, no, no. No, no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no. 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 No, no. 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 ¡Tres, dos! La misma historia. 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 La misma historia.